acabamos de ver en las redes sociales un corte que está viral al parecer del día de ayer en la noche donde se ve una fuerte discusión entre los artistas urbanos rochi rd yomel el meloso y 3730 en lo que pudimos observar en el corto vídeo que dura unos segundos es donde el meloso está como discutiendo con 37 y en plena discusión rochi le da por la boca cuando se despegan el meloso le da 37 lo que 37 vuelve y le da para atrás otro fuertazo y empuñan al meloso como entre 10 gente y le dan un tro de golpe pegado de un carro al meloso entonces qué es lo que está pasando con el movimiento dios mío a ver que eso no nos suma había que preguntarse que le pudiera sumar al movimiento urbano dominicano a mí me molesta a veces a periodistas que como que engloban a todo el movimiento en las vainas delincuenciales en la vaina de problemas y muchas veces uno no puede discutir porque hemos visto que muchas ocasiones no podemos defenderlo porque uno ve a muchos urbanos involucrados en situaciones que yo digo dios mío por estos tigres tienen un nivel ya que porque hay que estar jodiendo tanto porque hay que tomar todas las vainas personales aquí vive rochi llamando al loco de aquí que nosotros estamos hablando pile miel en qué momento el movimiento se volvió tan calle porque yo recuerdo que antes habían lío de que fulano de que un día tuvo el chelo eche un problema con nanny punta rojo de que monkey con fulano pero eran lío como es porádico porque ahora vemos a un rochi y a un movimiento como desenfrenado one davy digo yo no sé dígame mon que tú sabes que qué pasa eso se llama caldo caldo de cultivo eso fue lo que nosotros estábamos diciendo a rochi en otro podcast anterior que nuestro problema no es personal con él ni con el movimiento porque ya es un problema que somos nosotros que tenemos que ahorita empezar a enfrentar la prensa y lo que no quieren saber de los de los urbanos porque tres y cuatro no son el movimiento ahora qué pasa con eso ese problema de de yo mel y y rochi es viejo de hace mucho pero yo no creo que tiene que llegar hasta ahí yo mel tú eres un tipo que está buscando una pegada de hace mucho que la merece y rochi no creo que son la forma en la que ustedes deberían actuar no tanto por ustedes sino por el movimiento entero porque eso es lo que simplemente quizá no le van a hacer a las puertas a ustedes pero ya lo que están buscando oportunidades porque el problema no son ustedes especialmente tú roche que está que está como se puede decir ligado y el que vino esos son del urbano que se ven dando golpe y es el problema entonces el movimiento que pierde no son ustedes es el movimiento en sí mira cuando yo peco de habilidoso es porque yo quiero cuando peco de ignorante cuando me ven haciendo una ignorancia también es porque yo quiero porque me da la gana y algo yo ando buscando con mi ignorancia conviene tu ignorancia exactamente hay ignorancia que convienen pero yo trato de no dejarme utilizar de del mismo medio yo hablo de lo que me da la gana y de lo que yo entiendo y este tipo de cosas ya uno no ya uno no cree ni que fulano le dio una galleta fulano porque a veces personas que uno ve que andan fronteando hasta con armas de fuego y después tuve un pleito y nunca apareció y nunca apareció un arma de fuego entonces cuando veo un pleito de tanta gente y que nadie dijo hoy si eso fue anoche nadie dijo no el meloso alta en la mina que le di en cuatro puntos es o sea eso no ha pasado no han visto eso en la noticia nada más sale un vídeo de que de una vaina rápida un vídeo mal grabado que se lo hago yo si tú me vas a decir a mí que no aparece una gente que sube el teléfono y grabe bien la vaina de que yo como que el trato no dejamos utilizar porque mañana lo que viene lo que viene espérate lo que viene es un featuring entre 37 30 entre yo me del meloso y entre roche entonces nos utilizan como condones a nosotros y al final los artistas a veces yo siento como que se desesperan porque si eso es planeado si eso es planeado por ejemplo hay muchísimas formas de promocionar la música yo vi que cuando residente calle 13 iba a tirar y no dije que soy el súper fan de de residentes pero cuando iba a tirar le iba a tirar la tira de la cocuyo era fue no podemos hablar de hizo una promoción de ir donde un sacerdote una vaina loco un plan yo dije mierda esos tigres saben promocionar la música saben cómo hacer un plan para que la gente escuche la música y para que y para que la espere aquí de que no vamos un lío de que que nos estamos bajando y después de que tiramos la música tú crees que conviene al movimiento eso no le conviene a nada eso lo que estamos haciendo es sea mentira o sea cierto cuando nosotros tenemos comunicadores de larga data que nos echan la culpa de que todos los problemas delincuenciales por la música urbana y uno aquí está para defender la música urbana este programa se hizo para eso nosotros lo que queremos es decirle que aunque sea planteado sea de mentira o sea o sea planeado no está correcto one day porque a la hora de que uno ve este tipo de accionar uno lo que está viendo es un acto delictivo que lo estamos haciendo virales y cada vez que esos comunicadores ahorita están haciendo un reportaje lo urbano lo urbano en qué momento tenemos que otorgarle esa esa potestad de que cualquiera le falta el respeto al movimiento urbano digo yo no hay que se normaliza por ejemplo si yo veo mi artista peleando apoyo puedo pelear estamos normalizando fácil a la trompa y en república dominicana y estamos normalizando a que no pase nada porque yo no he visto una querella hoy pero te voy a decir algo yo no creo que eso sea una estrategia de marketing primero rochis no lo necesita rochis está en un excelente momento con su música 37 mucho menos porque 37 está aprendido feo y tiene como siempre destaco aquí el meloso que lo necesita tiene una una pegada dentro de dentro de un género que él mismo creado que uno hará en ví una canción de desamor y una vaina que está rompiendo el meloso no es que esté en su mejor momento pero viene de una pegada dura de hace par de meses el meloso tampoco está necesitado de que de que escúzame de que de un sonido así ahora yo lo que digo es que la música está muy calle hay cosas que por el nivel que ustedes tienen deberían como como sopesarla y barajarla porque un artista de la talla de rochi de la talla del meloso de la talla de 37 30 no creo que sea para estar dando pleito ni para estar dando show en la calle ya que ellos tienen una excelente pegada ahora mismo están manchando el nombre del movimiento entonces tampoco creo que sea una estrategia de marketing porque rochi viene de un problema que pasó hace poco en arabacoa eso no le eso no le conviene nada pasado todavía tiene visitas se entiende entonces no creo que sea sonido entonces vamos a suponer si es sonido señor oye 37 30 y meroso verán me sale la mano a rochi porque rochi ponerse a eso a esta altura de juego como él está que todos todos no quieren viajar exacto que todos sabemos del proceso de visa entonces vamos a hacer algo el problema es decir la primera mentira que todas las verdades se vuelven dudosas entonces qué pasa con 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 rochi no yo puedo decir que eso es mentira y dice la gente no es que con todos los problemas que ya ha tenido eso lo van a creer entonces mira ahora yo quiero hacer un llamado al director de la policía rafael guzmán peralta yo no se lo quiero hacer ustedes saben por qué por eso mismo de lo de lo que está pasando vaya hay algunos vídeos que se están haciendo con permiso del de del de lo que es el ayuntamiento y todo eso y la policía van a desbaratar los vídeos que tengo esa denuncia gente el muchacho del medio hasta contra con con mucho peso que la policía le ha ido a desbaratar vídeo y yo no he hecho el llamado en público por acciones como esa estamos viendo ahora ahorita mandan esos vídeos mira por la gente que tú abogas mira qué fue lo que pasó con en santiago tú te enteraste lo que le pasó a papá taiga que lo que pasó que había ahí como que yo me enteré como que la policía lo encontró él estaba en un sitio estaban parados un grupo de gente y lo requisaron y tomaron la decisión parece que los tígeres le querían hacer una vuelta y papá taiga y lo y lo encarcelaron y papá taiga tenía dos días porque fue el sábado todos los domingos en lo con la comandancia no libera los domingos la comandancia te deja y hasta el lunes que llegue de que un fiscal supuesto que tiene que que tiene que sacarte porque hacen una depuración pero fácilmente tú caíte en la noche y esa depuración el lunes que tú sabes que siempre el lunes porque los domingos no dan bajo entonces él él duró el fin de semana injustamente ahí porque papá taiga mismo dicen una vaina de que él no le encontraron nada que si él le habían encontrado algo pero yo creo que ese tipo de abuso uno no puede discutirlo ya guan david porque mire este vídeo que estamos viendo de eso que yo me refiero por otro vídeo si estamos viendo pero pero oye algo yo nunca hasta el día de hoy yo no tengo una queja de la policía nacional en la calle yo porque a mí cuando a mí cuando me para un policía por ejemplo yo me le pongo a la orden yo dámelo bajo que lo que usted quiere revisar revise sin problema un ejemplo y normalmente no me revisan porque yo le hablo con educación y vaina yo no estoy hablando mal de papá taiga todavía no sé la situación en la que en la que está mirando invitarlo para acá y para saber bien de qué es lo que está pasando pero oye qué pasa he conocido de caso de artista no me lo estoy inventando esto real no mencione el nombre tuyo para protegerte que ellos son bacanos y educados los artistas pero a veces andan con dos afinadores empiezan a buscarle vaina los policías todos los policías también tienen un uniforme pero ellos son humanos y ellos se ofenden ellos lo trancan de maldad me entiendes porque si yo te estoy parando a ti como la gente también tú tienes que responderme como la gente entonces hay que ver lo que pasó en el caso de papá taiga no estamos hablando de ese caso específico pero si es un caso que pasa a diario de dos afinadores que la policía si son dos afinadores que están boceando métalo preso a ellos en estado si usted y yo andamos en un vehículo y usted anda cargado y se lo que hacen conmigo venga declara usted declara y se va el otro el que se jodió fíjate tú que andaba con tu vaina ok miren esto no es colectivo esto es personal entonces yo lo que digo es vemos estos pleitos vemos estos líos coño loco en qué momento es que estos tigres van a madurar estamos como para atrás yo siento que los artistas antes eran como hasta se expresaban mejor iban a las entrevistas y uno se sentía hasta bien viendo a un lapi hablando un juego hablando tenían un maldito nivel de educación yo sé que la vaina cambió yo sé que no es el mismo nivel de educación que estos carajitos ni van a la escuela ni nada y se pegan y se vuelven famosos pero en qué momento van a vamos a crecer lamentablemente esta acción es que tiene a los artistas urbanos jodidos tú sabes por qué porque no es lo mismo a noel tú lo viste preso por lo que hizo pero cuando tú das una entrevista no era no él habla bien y tú le ves un criterio al hablar aquí me traímos ángel dioli es nuestro hermano pero teníamos que sacarle la palabra de la boca no vemos como una valdita coordinación mira y te voy a decir algo no estoy de acuerdo ahí yo contigo la mejor la mejor entrevista que ha dado en el dios pero pero tú viste él sabe que si no saltaba de un cocotico ahí lo íbamos a agarrar por el coche no la mejor entrevista comportándose vivo papá taiga vino ahí y habló bonito 8 también vino aquí rompió mire yo tú sabes que es un arma de doble filo que a propósito tenemos que ir a donde diego que lo pusieron otra vez en la bolsería y nos preguntó por el equipo tenemos que ir a donde diego entonces qué pasa es una manera para ir por la mala por la buena vamos por la buena para la vía papá taiga debería venir para que nos dé la diversión porque porque miren ustedes saben que cuando hay un director de la policía que es nuevo hay muchos generales que te pisan la manguera para que te quiten y el director de la policía sabe que tiene mucho enemigo ahí dentro y una de las maneras para tú hacer saltar un director de la policía jodiendo con la juventud y con artistas hay que ver si él realmente estaba en falta o hay que ver que esos policías vieron él para hacer eso usted me entiende y los artistas la parte de los vídeos también tú tienes que hacer un llamado al artista también si a eso voy de artista están fumando de todo ahí en los vídeos espérate y estamos en el medio voy contigo espérate que no acaba de ser muy importante mando light tú no le prestas atención porque tú ando en tu película y tú creo yo lo dejando a un lado mira mira que pasamos tú acaba de decir como que por ejemplo generales que quieren entrar al puesto de la dirección de la policía por ejemplo hacen escándalos con figuras públicas para dañar la imagen al jefe de la policía explica eso mejor miren con la juventud si ustedes buscan cuando ascendieron al jefe de la policía la galleta que empezó de la policía en la calle y que jóvenes que todo eso mandado porque siempre pasa y ellos saben que yo me refiero porque yo sé mucho de la policía entonces cuál es el motivo de que usted agarre una persona en dos días preso ya automáticamente te están violando los derechos y pila de vento que faltó ser la y pila de vento si él tenía algo por ejemplo que hace eso porque este estado tú no puedes demandar tú no puedes mandar si él tenía algo porque no está preso ya durante un juez si está suelto significa que no pasó nada el papá talla debería venir aquí y dar la luz exactamente lo que pasó para evitar de que eso pase muchas artistas me llaman a mí cuando está pasando algo porque uno con su alta y su baja ha tratado de crear influencia pero la actividad que me llame a mí que llenan de antemano sé que está fumando y soy primero que deba metan los presos ahora si no está haciendo nada estamos aquí para defender el movimiento si este vídeo de roche fingido eso le hace daño y si no ha fingido imagínense cómo está el movimiento es peor pero mejor a la sea como yo pienso que ojalá sea armado pero mi pregunta es mi pregunta es en qué le pudiera sumar a roche un tipo de vídeo eso es lo que yo digo a ninguno porque te voy a poner algo en el mundo de en el mismo en el mundo de 3730 3730 está haciendo un trabajo enorme cuando cuando ese carajito él va de una explotada al pasito está haciendo un trabajo que poca gente lo están viendo ha sido perdonado tú lo sabes hoy tenemos tú sabes claro yo no sé entonces roche ha sido perdonada el meloso hace un tiempo tuvo que durar dos meses en su casa él sabe por qué lo estoy diciendo y 3730 también lo saca señores entonces en qué momento le conviene hacer este tipo de cosas para que se entienda de que son delincuentes no no le conviene sigo diciendo por ejemplo en el mundo en el mundo de 3730 uno de los mejores está haciendo el el romantiqueo barrial pero duro duro y con un millón normal sí entonces el meloso para mí siempre lo digo el meloso no falla un verso es uno de los mejores de embossero siempre pega siempre pega y rochini se diga entonces en qué le conviene a ellos salir eso sea sea de verdad o sea de mentira la vaina eso no le conviene nada eso es lo que no le afecta al movimiento para mí eso fue algo que pasó en el momento eso yo no creo que haya sido planeado porque a ninguno le conviene como siempre digo y destaco 3730 tengo un excelente momento porque ha ido trabajando chin a chin lo que es su marca lo que el romantiqueo ese de gante el que él está haciendo que lo dije aquí en estos días antes de que explotar un tema del que está metido lo dije aquí siempre lo destaco el meloso como juan davis siempre yo siempre he dicho que para mí uno de los mejores de embossero después mayor clásico el meloso me entiende la nueva generación rochini se diga el fenómeno más grande después la piconsciente roch y rd entonces esto es algo que pasó en el momento eso no fue algo dignificio ni algo de que fue una controversia a ellos no le suma pero a roch y como cabeza para mí el mayor de ellos tres fue tratar de mediar tanto estamos muy frescos pero muévete de ahí muévete tú de ahí vámonos de aquí hay algo que yo quiero decir no lo voy a abundar mucho y no por pendejo sino porque la cosa que mediales que él viene de problemas viene de problemas está en unos niveles muy altos y está ahora mismo un problema no necesita más hay cosas que yo la quiero decir no quiero abundar mucho porque tendría que decir cosas muy privadas pero cuando rochis sacó la última tiradera que menciona tolentino ustedes saben que tolentino que no sé la forma que lo menciona es un chota tú sabes que lo que me da pena a mí porque tantas personas que me llamaron y yo concha de cabra tú que va a ver este vídeo yo te voy a decir porque yo no puedo dar más mucho detalle pero tú sabes lo que hizo tolentino cuando estaba preso no te vaya personal por una canción tú sabes todo lo que tolentino hizo cuando estaba en prisión tú lo sabes no creo que creo que tratar a tolentino de esa manera como por lo menos dime a mí que yo siempre vivo hablando mierda de ti a favor pero hablo mierda de ti atácame a mí por tolentino que estás en un trabajo social y tú me disculpa todo el que le molesta el trabajo de tolentino porque es un delincuente tiene una familia delincuente y yo sé que tú no eres de ahí tú muy bien sabe todo lo que es tolentino por ti y santiago también lo sabe oíste entonces creo que tratar tolentino así de esa manera no fue justo hoy que la vida da mucha vuelta mucha vuelta y eso que se trata ahora que ese vídeo se ha fingido tú sabes que yo para finalizar en mi punto de vista rochi está actuando de una manera desenfrenada me recuerdo mucho el poco que hicimos de omega y ojalá que yo esté equivocado y rochi no haga algo tan fuerte que no lo quiten del medio durante cinco o seis años él no lo está viendo pero yo en cualquier momento vamos a recibir una noticia que él falló de una manera que va a perder su carrera musical por andar con la gente que la anda y lo que él está haciendo no lo oye oye que lo que pasa oye lo que pasa hay un momento de del artista para hablar específicamente porque está hablando de música en que la gente por el fenómeno y mayormente pasa cuando los artistas son fenómenos a ti te hallan haciendo lo que sea y la gente te apoya porque tú eres el fenómeno tú sabes qué pasa cuando por ejemplo lo que le pasa a todo artista le ha pasado a los más grandes del mundo empiezan a bajar a bajar a bajar a bajar porque llegan otros fenómenos y ya ocupan tu lugar y eso ya tú terminas ya tú terminas siendo un clásico de la música rochi puede por siempre será un clásico de la música ya porque ha hecho lo que lleva a su artista buena música ha hecho cuando la pegada baja ya la gente no te aplauden los chistes ya si tú comete un error te hunden de todo o ustedes van a decir que 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 toda la vaina por ejemplo que hizo lirocha si le había hecho de que en su pic la gente no le había parado a eso a no le andaba él andaba él andaba estresado el artista cuando comete un error y está pegado y el fenómeno ande estresado baboni tiró un celular después le tiró a la tipa tú tenés mi fan él hizo una tiradera la fan me entiende porque el conejo ahora si el conejo no tiene eso y hace eso ya e incluso al conejo le bajan los oyentes con eso recuerden aunque cuando le tiró el celular a la tipa le bajaron un poco el oyente dejaron gente de escucharlo imagínate si el conejo no había estado en su mejor momento si no grato aquí no grato para hacer aguante y miren qué cosa guandevia acaba de decir hace un rato que los premios soberanos se han enfocado tanto en un movimiento urbano y mira ahora de lo que nosotros estamos hablando con con ese vídeo para cerrar yo quiero decir lo siguiente usted es artista urbano la cabra y ese coro quieren imitar al lápiz y ser discípulo de lápiz en la música traten de imitarlo en el comportamiento